Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy les tengo este maquillaje y estaré utilizando y probando productos nuevos, productos nuevos de maquillaje de muestras. Y para eso quería mostrarles esta cajita que se llama Sochoix y es una cajita que la puedes comprar mensualmente por $15 y te vendrán 5 productos, 5 muestritas por $15 al mes hasta la puerta de tu casa. Y si eres miembro de esta suscripción, puedes comprar cada muestra por $3 y si no eres miembro, te costarán $5 cada muestrita. Al hacerte miembro de esta suscripción, cada mes ganarás 250 puntos en crédito que viene siendo más o menos como $5 al mes, que después lo puedes cambiar o canjear por más productos, más muestritas de alta gama. Adentro trae tus productos en una cajita y en ocasiones te mandan también como brochitas para que utilices los productos. Esta es una opción para estas personas que no tienen una tienda a la mano, una Sephora, una Ulta. Se me hace una buena opción así para no tener que gastar tanto dinero en un producto que no sabes si te va a gustar o no, así lo tratas. Y si te gusta, pues lo compras. Y si no, pues solamente invertiste $3 a $5. Es opción de cada quien. Como les digo abajo, les voy a dejar enlaces para que se suscriban y por $15 recibirás 5 muestritas cada mes. Y ahora sí vamos a pasar al video donde también estaré utilizando otro tipo de muestras de maquillaje tratando productos nuevos. Espero les guste y así que quédense a ver este video. Vamos a comenzar. Y creo que tengo todos los productos en tamaño muestra, digámosle, a excepción de corrector y primer de rostro. Entonces, si me disculparán, es lo que voy a estar utilizando en grande. Voy a comenzar con el primer. De base voy a estar utilizando esta. Como ven, viene bastante producto. Aquí pueden ver. Esta es la base de Chanel Perfection. Y es en el tono 32 Beige Rose. Aquí tiene un pequeño label donde dice la marca y el tono de la base. Esto es goma. Es súper blandito. Esperemos que sea mi tono de piel. Creo que va a ser de emoción. Entonces voy a tratar de difuminar con esta rocha que es una de Morphe. La M439. Creo que es una base muy, muy ligera, luminosa, como su nombre lo dice. Creo que sí era más clara que mi piel. Casi ni se siente. Hace cuenta que aplicaste crema. Quiero más cobertura en esta área. Me quedó muy poquito producto de la muestrita de lo que venía. ¿Qué aplicaré? Un poquito de corrector y es el Pro Long Wear y es en el tono NS20. Es algo clarito. Entonces solamente voy a aplicar un poquito en esta área para aclarar e iluminar. Voy a tratar de difuminar ese corrector con mi esponjita. Que si no está mordida la tuya no te va a servir. No se crean. Mi niña la arrancó un pedazo y no he tenido tiempo de ir a comprar una nueva. Entonces igual me sirve. Definitivamente si no has utilizado este corrector te lo recomiendo. Te dura muchísimo un botecito porque necesitas muy poquitita cantidad para una buena aplicación. Ahora en mi cajita venía un polvito y también venía un delineador de ojos. Uno, un pigmento para las cejas y una sombra y un labial. Entonces voy a utilizar el polvito para sellar. Este es de NARS, es Light Reflecting. Muy, muy poquitito. Parece como si fuera un bote grande. Tal y como si fuera un bote grande lo voy a vaciar un poco en la tapadera. Vamos a ver para cuántas veces me funciona. Yo creo que voy a usar mi esponjita. Como siempre lo uso para hornear. Creo que todavía aquí me quedo para una segunda vez para utilizarlo. No se siente nada seco. Pensé que iba a ser como más seco como el de Laura Mercier. Y eso que el de Laura Mercier me gusta mucho. Me gusta. Ahora de bronceador voy a estar utilizando este que también es de esta cajita Sochoix. Este es de Benefit y es el Hoola Bronzer. Viene como si fuera una sombrita. Ahora. Y en la parte de atrás está pegadito el nombre para que no se te vaya a confundir. Vamos a ver si es poquito producto o está bien. Que cabe exactamente. Voy a contornear todo alrededor de mi rostro. Aparte para dar un poco más de color. Y para contornear y afilar, marcar facciones. Disminuir los cachetitos. Si es que tenemos la frente. Ya saben. Creo que es muy suavecito. Está muy bonito este tono. Creo que aquí se mira un poco más cafecito. Ya que te lo aplicas es como si fuera más naranja. No naranja pero como que da más colorcito. ¿Saben qué es lo bueno? Que todavía quedó demasiado. Yo pensé que le iba a llegar al fondo pero no. De rubor voy a estar utilizando este de NARS. Que es una muestrita. Y es el... ¿Qué tono es? Me parece que es... Oh, NARS Orgasm. Ya saben. ¿Cómo son estas muestritas? ¿Saben a cuál se me aparece? Al de Mary Kay. Strawberry algo. Creo que nunca había tratado este rubor. Sea bonito. Creo que sí. Este casi me lo terminé. Pero tal vez me sirva para una segunda vez. Ahora se me había olvidado que tengo que hornear esta parte también. Voy a aplicar un poquito más del polvo de NARS. Igual con mi esponja. Como siempre les he dicho, esta parte ayuda a limpiar tu contorno. Hacer lo que se vea más marcado, más limpio. Ahora, creo que voy a pasar a las cejas. También tengo iluminador, pero primero voy a pasar a las cejas. Y voy a estar utilizando esta muestrita que es de Benefit Gamer Brown Volumizing Brow Gel. Es el número 5D. Y en mi cajita de Sochoy también venía unas pequeñas brochitas. Miren la muestrita como viene. Ahora, nunca he utilizado esto. No sé si me va a dar forma, si me va a teñir mi ceja. No sé si han visto que se está usando la ceja como peludita de la parte de enfrente. Y este gel va perfecto para dentro. Dios santo que tiene este gel que hace que se vea como muchísimos pelitos. Creo que este va para, ya que te hiciste tus cejas, nada más aplicas un poquito de este. Pero como yo quiero utilizarlo así solo, entonces se supone que este producto de cejas es como nada más para darle volumen. Me imagino que ya cuando acabas de hacerte tus cejas, ya nada más aplicas un poquito de este gel para darle volumen y que las cejitas se queden en su lugar. Pero para propósito de este video, yo solamente utilicé este para hacerme las cejas. Y después corregir con un poquito del mismo corrector de MAC que utilicé anteriormente. Entonces, pues, déjenme decirles que si me gusta este producto, creo que sí lo tendré que comprar. Ahora, de prebase de sombras, voy a estar utilizando esta de Too Faced que se llama Shadow Insurance. Y a ver, un poquito de producto. Uy, de estos se necesita muy poquititita cantidad. Ahora de sombras, la sombra que quiero probar es esta de Bobbi Brown que se llama Sparkle Eyeshadow All Spice. Creo que All Spice es el tono. Y está aquí con este labial que es de Laura Mercier, que es el que voy a estar utilizando al final del maquillaje. Es como una sombra brillosita, dorada. Y otra vez en la parte de atrás tiene su nombre. Pero voy a estar utilizando también para hacerme maquillaje más completo. Voy a estar utilizando esta paletita que llegó en la BoxyCharm del mes pasado. Y es esta, Studio Makeup On The Go. Creo que antes que nada voy a sellar la prebase que apliqué. Usando este. Y aplicándole en todo mi párpado. Creo que tiene demasiada pigmentación. Como ya tengo bastante polvo aquí. Y ahí lo quiero dejar porque ahorita me voy a hacer mi sombra de ojos. Y para que no juegue toda la somita aquí en esta área. Voy a estar usando un poquito de estos dos tonos de las orillas. En la cuenca. Solamente para brindar un poco de color y que me sirva de color de trantesca. Lo voy a llevar hacia adentro también. Esto de este cafecito. Para profundizar. Ya saben, tratar de difuminar muy muy bien. Ahora con la misma brochita voy a aplicar el colorcito de la muestra. Y lo voy a aplicar arriba de esta otra sombra. Y aquí está aquí un logo de bestello. Hacer el tipo hojado. De los dos lados. Y ahora solamente con un poquito de nudo. Con una brocha mojadita. La puedes mojar con un fijador de maquillaje. No sé cuál color utilizar. Si este de aquí o este. Dar poquecito. Ahora voy a estar utilizando el delineador que venía. Y este es de Gucci. Es un delineador de precisión. Y es el color 010 negro. Así de poquito el producto viene. Y venía este como frasquito. Y me imagino que es para poner el delineador ahí. O una sombra. Y con mi brochita voy a estar aplicando el delineador. No sé si me lo estoy aplicando bien. No puedo. Para la parte de la línea del agua. Voy a estar aplicando un poquito más de delineador en gel también. Ahora para difuminar un poquito esa raya que hice. Voy a usar el negro. Muy pegadito a la línea de las pestañas. Ahora con un poquito de este café. Voy a tratar de difuminar este negro. Que no sea tan marcadote. Ahora se va a limpiar. Y aparte que ayudó este polvito. A que las sombras cayeran ahí. Y no se ensuciara el maquillaje. Para máscara de pestañas voy a utilizar esta de MAC. Que ya tengo de tiempo. A lo mejor ya no tiene producto. Vamos a ver. Muy chiquitita. Para limpiar el huesito de la ceja. Aplicamos un poquito de tono claro. De pestañas postizas estoy utilizando las de Vegas Ney. No estoy segura del modelo. Porque ya tengo bastante tiempo con estas. Y perdí la cajita. Pero son las que tienen como doble pestaña. Como unas van más arriba que las otras. Y para las pestañas estoy utilizando este pegamento de Salon Prefect. Que lo compras en Walmart. Y no sé si soy solamente yo o qué. Pero yo batallo muchísimo para pegarme este par de pestañas. Con ningún otro par de pestañas batallo tanto como con este. Se me hacen demasiado grueso a la bandita. Y estas pestañas casi siempre las tengo que cortar. Porque me pican. Si no las corto me lastima. ¿Qué dijeron? A esta ya se le pasó el iluminador, ¿no? Voy a estar utilizando este de Benefit. Que es el High Beam Highlighter. Y este si viene más poquito producto. Como pueden ver. Vamos hasta acá. Yo creo que con poquito producto es más que suficiente. De este si venía muy poquitititito. Y se acabó. Me hubiera gustado más. Pero se ve muy naturalito. Muy fresco. Así como para todos los días está bonito. Ahora para las pestañas voy a aplicar una última capa arriba de las falsas. No sé si es la base o es el iluminador. Pero algo hace que se vea la piel radiante. Por fin. Por fin ahora voy a aplicar mi labial. Es así. Traía una brochita también. Es muy cremosito. Solo que siento que la aplicación no es pareja. Y ahora solamente un poquito de fijador. Ya está listo. Por fin. Y así. ¡Suscríbete al canal!